El Talaverano Centro Cultural Rafael Morales alberga ya las obras presentadas al concurso La Pasión en Cerámica. Auténticas joyas que bajo la temática de la Semana Santa conjugan arte, tradición y cultura a través de la cerámica. Es una de las fechas marcadas en el calendario, son muchísimas, miles de personas de Talavera y también de la comarca las que vienen a vivir la Semana Santa en nuestra ciudad. Y una de las actividades complementarias que acompañan esos actos religiosos es la programación cultural. En este caso estamos hablando del octavo certamen de cerámica y alfarería La Pasión en la Cerámica. Un selecto número de ceramistas han participado en este concurso, donde las manos de los artistas se han encargado de dar forma al barro, transmitiendo un sinfín de sensaciones, elementos cerámicos que bajo símbolos y representaciones expresan el significado de estos días. Una vez analizados el jurado, ve un poco el resumen, la calidad de las obras presentadas. Este año tenemos una pieza venida desde el sur, de Alicante, y el resto llegadas desde la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Este año el primer premio ha recaído en la obra titulada Cristo, de la autora Beatriz Varas. La artista ha presentado una pieza completamente vanguardista. En este caso la pieza ganadora, el primer premio, es una pieza que trata de reinterpretar lo que es el símbolo de cualquier cristiano, la cruz de Cristo, y está representada de una manera especial con arte moderno. Bajo el título Equilibrio, este vía cruz y representado en forma piramidal del artista talaverano Fernando Berrendo, ha logrado el segundo premio conjugando la cerámica más tradicional con las nuevas tendencias. Con influencia claramente de la cerámica talaverana, el tercer premio ha sido para este altarcillo de Nicolás Varas, quien ha mantenido el más puro estilo, donde podemos ver presentes símbolos conocidos, como los colores amarillo y azul, la famosa greca renacentista o el ángel. Hasta el próximo 26 de abril, la sala de exposiciones Marisa Esteban de este centro cultural, permanecerá abierta al público para contemplar no sólo las obras finalistas de esta edición, también aquellas que fueron distinguidas en años anteriores y que merecen ser admiradas por los amantes del arte durante estos días.